La crisis sociopolítica de desastres naturales y sanitaria han marcado la recesión económica de Nicaragua, por lo que la oxigenación con ayuda humanitaria no es suficiente para el país, dijo el exdirector de la DGI, Roger Arteaga. Aunque no existe un programa de reactivación económica, sí existen programas de ayuda humanitaria para los asuntos de la pandemia y de los huracanes, que de cualquier forma van a poder oxigenar temporalmente al gobierno que está requiriendo de muchos recursos. Sin embargo, no es suficiente porque para eso se necesita un programa fuerte, serio y robusto de reactivación económica con financiamiento oportuno y asistencia técnica para que las empresas que han tenido que reducir personal, cerrar sucursales y algunas hasta retirarse del país puedan volver a operar, a contratar gente para que esta gente que tenga ya sus ingresos pueda crear una demanda fuerte que permita que la economía se reactive. Aunque sabemos que generalmente es la gente de menos ingresos la que va a tener más oportunidades de poder conseguir de nuevo sus trabajos. La falta de política económica de este gobierno le ha quitado la capacidad de compras a la población, dijo Arteaga. También no ha abonado mucho en nada las decisiones de gobierno de subir las tarifas de energía, subir el combustible, subir los servicios básicos, que todo eso le quita capacidad de compra a la población y que al quitarle capacidad de compra a la población no tiene la oportunidad de poder demandar los bienes y servicios que necesitan para sobrevivir. Algunos van a tener que comer salteados, otros dejar de comer comidas normales y buscar como comer alimentos más baratos para poder sobrevivir. Y otros van a tener que recurrir a los medios que permita el gobierno. Siempre sabiendo de que el 2021 es un año electoral y que un año electoral crea mucha confusión, mucho nerviosismo y que probablemente todo esto pueda desembocar en desórdenes cuando la gente vea que no tiene cómo sobrevivir. Para Noticias 12, Castalia Zapata.